A pesar de tener 17 años al servicio de la comunidad, la institución educativa inicial número 1688, Divino Niño Dios, ubicado en H.I.B.P., 1 de agosto, en Nuevo Chimbote, presenta deficiencia en la infraestructura. La presidenta de APAFA, Rosa Espinosa Gómez, informó que a la institución le hace falta la construcción de un techo para el comedor y la compra de juegos recreativos para los niños. Por este motivo, profesores y alumnos se presentaron con pancartas en mano ante el alcalde Francisco Gasco Barreto para solicitarle la construcción de estos. Esta institución tiene juegos recreativos, pero no contamos con un techo que pueda, pues, este... Atención quita, estuve en el espíritu. Eso es lo que estamos pidiendo ahorita el alcalde. El techado, también hay juegos, también hay que ampliar más los juegos, porque tenemos pocos, pero hay todos los niños que hay en la población. La participación de la ciudadanía. Entonces, que es una programación de 720 niños, no abastece los juegos que tenemos. También necesitamos, queremos, este, echar también y complementar más nuestro comedor. Gracias, padre, por mí, por lo que hemos logrado hacer. Asimismo, la vicepresidenta de APAFA, Irma Mendoza Koch, afirmó que hicieron la solicitud al gobierno regional de Ancash y a la subregión pacífico en noviembre del año pasado. Sin embargo, no fue atendido. Ya hemos presentado la oficina a la subregión, pero no hemos tenido respuesta. Entonces, al ver que no tenía, nos hemos ido a ser alcalde, porque estaba un poco, nos ha pintado una institución, nos ha donado plantas, y nosotros estamos muy agradecidos con el alcalde de Anoche Ponte, porque nos está considerando como... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!